Hay una noticia que circuló desde ayer a través de agencias internacionales que la mexicana CEMEX podría llevar a Venezuela a un arbitraje internacional por la medida de nacionalización. Yo no sé si esa pregunta es para usted o para el ministro Rafael Ramírez, pero como es un comunicado que rebotaron las agencias internacionales, quisiera saber si hay alguna notificación oficial, alguna notificación oficial de parte de esta empresa y si Venezuela actuaría, de qué manera actuaría Venezuela. Sí, yo estuve leyendo esa comunicada. No tenemos miedo, no tenemos miedo. Yo le estoy precisamente respondiendo una carta, aquí estaba terminando el borrador, pero me vine a esta reunión, aquí está una carta de respuesta al presidente de México, porque me llegó esta carta del presidente de México, un poco extraño, algunos conceptos del presidente de México, ¿no? Pero no voy a hacer público algo que todavía no he terminado de redactar, solo estoy respondiéndole, ¿no? Nosotros estamos en Venezuela y aquí priva el interés venezolano, no el interés de empresas transnacionales. Allá hay gobiernos que defiendan empresas transnacionales, ¿eh? Ah, esas son las diferencias de gobiernos de la derecha y nosotros los gobiernos de izquierda, ¿eh? Los sectores poderosos que terminan imponiéndose a los gobiernos, lo que decía Gramsci allí, ¿no? A la sociedad civil, la sociedad política, ¿no? La subordinación del Estado, bueno, a la llamada sociedad civil burguesa, pues, que no son sino los ricachones y los grandes empresarios, que terminan, bueno, tomando las riendas de los gobiernos, ¿eh? Y los gobiernos y gobernantes terminan siendo muchas veces, como aquí pasó en Venezuela, no estoy diciendo que sea el presidente de México un títere, no, no. Pero muchas veces, aquí en Venezuela, terminaron siendo títeres de la burguesía, de los grandes empresarios nacionales e internacionales. Ahora, si la empresa Cemex, nosotros quisimos, hicimos todos los esfuerzos por llegar a un acuerdo, mira, firmamos, hicimos una ley, le dimos un plazo de dos meses, empezamos a discutir, a negociar, en términos amistosos, con las empresas de Francia, llegamos a un acuerdo amistoso, incluso se quedan con una parte del porcentaje. La otra empresa, de Suiza, sin problema, diálogo y también se quedan con nosotros, queremos ser socios de ellos, ¿eh? Ahora, aceptaron que aquí hay una constitución, hay unas leyes y hay un gobierno. Ah, los mexicanos no. Irrespetuosos, siempre me lo dijo el vicepresidente. ¿Eh? Irrespetuosos. Ahí está Eulogio, que participó en reuniones. Irrespetuosos. Agresivos. Retadores. Ah, bueno. Una actitud de desafío, pues. Bueno, vamos a la batalla. Nosotros estamos, en todo caso, revisando a fondo, el pasivo ambiental, pasivos ambientales, pasivos con los trabajadores, jubilados, pensionados. Es el capitalismo salvaje. Mira, cómo han contaminado allá a Pertigalete. Cómo han contaminado. Tienen grandes pasivos ambientales. Impuestos que no pagaron. Evasión de impuestos. Entonces, ahora quieren que les paguemos nosotros. Bueno, es como pasó con la SIDOR. Con SIDOR, SIDOR pretendía, los dueños que le pagáramos, primero dijeron que eran ocho mil millones de dólares. En un halo, presidente, y están locos, se volvieron locos. Luego llegamos a un término, más o menos, justo en el que estamos. Falta todavía alguna cosita ahí, pero estamos discutiéndola. Entonces, ellos quieren que se les paguen no sé cuántos miles de millones de dólares. No los vale. Una empresa, además, con grandes fallas tecnológicas. Hicimos un avalúo, una inspección, no invirtieron nunca en tecnología. Mucho más avanzada y modernizada están las plantas de las empresas francesas y suizas. Entonces, el presidente mexicano, una de las cosas que me dice aquí, es que, de manera aventurada, sin tener información precisa, dice que, bueno, que estaríamos nosotros, ¿cómo se llama? este, aquí dice. Estaríamos dándole un trato discriminatorio a la empresa mexicana, ¿no? Ah, bueno, si le va a creer los cuentos que le echen ellos. Ah, bueno, justo, trato justo. Así que no se llegó a un acuerdo con CEMEC, se cumplió el plazo, me informaron el vicepresidente, el ministro Ramírez, al frente de las conversaciones, le dije, bueno, tomemos las plantas. Pues y se cumplió, allá estuvo Ramírez, y están los trabajadores, y bueno, y no se ha parado nada, ahora es que vamos nosotros a modernizar y a transformar esas plantas en industrias, bueno, socialistas, para el desarrollo nacional, no para la riqueza de unos pocos explotando las riquezas del país, que son de todos los venezolanos. Ahora, si ellos deciden ir a un juicio internacional, bueno, ya PDVSA fue llevada así en juicio. Vamos, no tenemos miedo, donde quiera que vayamos, que vayan ellos, ahí estaremos nosotros con nuestras razones y la poderosa fuerza de la moral y de la razón, de la legitimidad de un gobierno que representa un pueblo digno, Tania.